¡Pero es momento de portal! ¿Quién lo quiere? ¡Kevin! ¿Soy yo, voy yo? ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Venga! A encontrar el amor. ¿Quién viene por Kevin, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que Dana González, que tiene 32 años, es de la Ciudad de México. Es modelo y empresaria, le gusta leer y hace cuatro años que no tiene una relación. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy feliz. No, pues muchas gracias por venir por mí. Y bueno, cuéntame, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? Realmente me gusta todo mi cuerpo. Pero más bien te puedo decir qué le gustan a los hombres de mi cuerpo. A ver, dime, ¿qué le gustan a los hombres de tu cuerpo? ¡Cuéntanos! Los hombres son muy visuales, entonces yo creo que se fijan más como en el busto, en las pompas. Entonces, bueno, considero que mi cuerpo es anatómico. ¡Ince! Hola. Hola. ¿Tú cómo le vas a hacer para que Kevin deje de ser tan coqueto? Porque fiesta la que va, fiesta en la que liga. Eso no pasó. ¿Por qué lo dices? O sea, jamás ha pasado eso. ¿Qué opinas, Dana? Pues considero que todas las personas somos coquetas, y más con unos tragos encima. Yo no soy la excepción, yo también soy muy coqueta. Pero considero que cuando te interesa una persona, pues existe un margen de respeto. Iván. Oye, esa pregunta es para ti, Kevin. Si tuvieras la posibilidad de armar a tu chica ideal con la característica de las amorosas, ¿cómo sería? Pues, bueno, la voy a responder con mucho respeto, primero que nada. Yo creo que con la voz de la bebecita, la actitud de Serrat, y con los ojos de Carmen. ¡Ah! Ok. Gracias. Norber. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo he salido con Kevin, y la verdad es que esas personas que salimos se echan piropos a las mujeres, y le chifla, y toda la cosa. ¿Y tú qué harías si de repente va contigo y ve otra y le echa un piropo, o le chifla, o algo así? ¿Tú qué harías? Pues considero que si hace eso, realmente no le interesa estar conmigo. Considero que las mujeres nos tenemos que dar a respetar. Entonces, si no existe ese match o esa química, pues de plano no funcionamos. En el público, pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Esteban, y vengo desde Costa Rica. ¡Saludos a Costa Rica! La pregunta es para los dos. Ok. ¿Qué crees que podrías aportar para el crecimiento personal de tu pareja? ¿Dana? Considero que, bueno, soy mayor que él, tengo más experiencia, y bueno, pues considero que tenemos muchas cosas en común. Yo sé que él es barbero, yo tengo negocios con mi hermana, del mismo ramo, entonces en esa parte podemos complementarnos en el lado profesional y apoyarnos. y en lo personal considero que puede ser una mujer muy respetuosa, muy responsable, pero también me gusta divertirme demasiado. ¿Tú, Kevin? Pues yo creo que una relación como tal es tratar de ser equipo con tu pareja y si la puedo apoyar en cualquier situación, así sea como sentimental o algo de trabajo, voy a estar ahí. O sea, busco hacer el equipo con la persona. Dana, ¿quieres saber algo más de Kevin? Sí, claro, sí. De hecho, quiero saber, Kevin, cuál es tu hobby favorito, qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás aquí en el programa o en tus labores profesionales. Pues en la universidad juega fútbol americano y yo creo que es lo que más me gusta. Lo he hecho desde pequeño y lo seguiré haciendo yo creo que siempre. Guau, bailate. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues ha tenido uno que otro resbalón, mi querido Kevin. No le ha ido muy bien en sus citas. Esperemos que esta vez sea la oportunidad que realmente está buscando. A ver, bebesita, con tu voz que le gusta a Kevin. Ay, bebé, sí, las mujeres perfectas tienen esta voz tan afelical. Imagínate despertarte en los días. ¡Kevin, sí, re bonito! El Brandon me ama eso todas las mañanas. Bebé, deberían irse de cita y así porque siento que ya eres Mitchell 2, ¿no? O te falta tu suri, ve por tu suri, ándale, vamos. Tengo que encontrarla primero. Oski. Sí, yo creo que es muy madura, como a ti te gustan. Yo no sé si ella ahí tenga algo que ver con Bo, ¿no? Porque hasta donde yo sabía, ellos dos se conocían, hoy sí sigan saliendo y eso. Pero espero que te la deje libre para que la conozcas bien. Cerrat. Oye, qué padre, que te encante mi actitud. A todos los hombres les encanta mi actitud, obvio. ¿No? Oscarín. Oye, pues yo, mira, es más grande que tú, agárrala de maestra. De maestra para que te enseñe, ¿eh? Ay, Oscarín. Juan Carlos Acosta. Pues, se me hace, Dana, como muy desenvuelta. Siento que tus respuestas como que sorprendían o incomodaban un poco a Kevin. Esa fue como mi percepción. Creo que a veces esta parte de tomemos y coqueteamos y hagamos y no sé qué, creo que, digo, es bueno que nos mostremos de repente tal y como somos, pero ya cuando tengamos más confianza, creo que para el inicio se me hizo como demasiada información en algunos aspectos. Adriana. Definitivamente a mí me gustaría que tomáramos un poco ambas partes, sí, tanto el flechado como el amoroso. La parte espiritual de qué estoy buscando en una relación antes de irme por un impulso, ¿sabes? Me gustó, no me gustó. Es como qué siento energéticamente con esa persona, pedirle a mi ángel efectivamente la guía, si es la persona correcta o no. Y evidentemente algo que yo quisiera ver es, obviamente aquí que haya como una conexión. Yo definitivamente sentí que Kevin sí se percibió un poquito intimidado por Dana. Y Dana, te siento muy fuerte, muy inteligente, muy líder. Me encantó mucho tu actitud, pero la verdad creo que no hay mucho macho entre ustedes. Es mi percepción personal. Ok. Elisa. Exacto. Sumando a lo que dice Ari, es como que tengan claro si realmente quieren empezar una relación o simplemente vienen a querer jugar, ¿sí? Porque Dana se ve que lo que quieres mostrar es que tú tienes una vida antes de llegar a esta relación y la quieres defender a capa y espada, pero sí como te rebasa esa actitud y a lo mejor da un poquito de incertidumbre o miedo. Y bueno, pues Kevin, tú decides, ¿no? En efecto, usted decide, muchachón. ¿Qué va a suceder con ustedes? ¿Se van de cita? Pues, te agradezco mucho, pero yo creo que no. Gracias. Pues bateada. Ya se iba, pero queremos saber por qué la batea. ¿Pero por qué la bateaste? Sinceramente, o sea, estás muy guapa, pero con los especialistas estoy de acuerdo. Yo creo que esas preguntas sí me incomodaron un poco. O sea, no porque esté mal, pero tal vez porque creo que no está bien al principio conocerse de esa forma. Y son cosas que realmente no busco una relación. Entonces, ¿para qué te hago perder el tiempo? Claro. Si desde el principio sé que no va a funcionar. Bueno, pues ahora sí lo tenemos claro. Entonces, vámonos, por favor. Aún así. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.